Lo que le voy a hacer de comer a mi familia va a ser coliflor y voy a ocupar coliflor, jitomate, queso oaxaca, huevito, chile chipotle y cebollita. Desmenucé la col y la hice así como en arbolitos y la voy a poner a hervir con su agua y su salecita. También pondré a hervir jitomates con agüita. Aquí ya separe las yemas de las claras para batirlas. Ya va quedando nuestras claritas, miren como queda. Si tienen batidora es más rápido y fácil. Ahora ya le voy a poner sus yemas y le voy a poner un puñito de harina. Miren ya se cocieron, ya los escurrí. Ahora le voy a poner quesito oaxaca entre las hojitas. Si ustedes pueden, pues échenle el más quesito que se pueda. Y también si pueden comprar queso cotija, échenle un poquito de oaxaca y un poquito de cotija. Y van a ver que delicia, que delicia. Cuando se mete, se aplasta un poquito. Después le metemos a la harina. Ahora lo vamos a meter al huevito. Y a capear. En la licuadora puse los jitomates que puse a hervir. Le puse el chile chipotle y la cebolla. Miren qué ricas están quedando. Aquí ya puse a calentar mi cazuelita aceite. Y le voy a echar cebollita para que se dole. Ya se doró la cebollita un poco en el aceite. Ahora le voy a echar el jitomate que molí. Ahora le ponemos su cuadrito de caldito. Y su salecita. Ya dejé que se cociera un poquito el jitomate con la salecita. Ahora ya le vamos a poner sus coliflores. Y así vamos a dejar hasta que hierva un ratito que se coza. Y listo. A comer. A comer. A comer. A comer.